Gracias por ver el video De regreso, madre mía, vamos a continuar con las preguntas y respuestas de esta entrevista tan interesante, tan increíble de tu trayectoria en este mundo, a este mundo matraca. Este, ¿a qué edad te fuiste a la capital, a vivir a la capital? ¿A dónde? A la capital. A los 12 años. No, no, a vivir, a vivir, ya. No, ya, ya, cuando él me violó. Regresamos a las tristes historias. Me mandó, me mandó a, con mi cuñada a México para que yo me hiciera mujer. ¿Con cuál cuñada? ¿Con cuál cuñada? Con, con la, la Ana. ¿Con mi tía Ana o con mi tía Tula? Ana. Eh, mi papá te mandó para México. ¿Qué edad tenías? 15 años. No, 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 no. No, porque ya tenías a Gina. No, no, todavía no nacía ni Gina. Estaba yo embarazada de Gina. Y mi papá te mandó a México a vivir con mi tía Anita. ¿Y en dónde viviste, te acuerdas? ¿Dónde? ¿Dónde viviste? ¿Cuál era el, el, el barrio? En la independencia. En la independencia. Y ahí, este, ¿cuánto tiempo duraste? Pues hasta que no nació Gina. ¿Y cuando nació Gina, a, a, cuando te regresaste a, a Matamoros? ¿Cuándo, cuando, este, él me pidió un divorcio? No, 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 no. No, porque apenas iban a ser Gina. No, pero ya estaba yo casada. Sí, yo sé. Pero tú te fuiste a México a tener a Gina y después te regresaste a Matamoros. No, me regresaron. O que te regresaron a Matamoros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él no, él no me quería ir. ¿En México? Ma, mami, te mandaron a México con mi tía, con mi abuela y mi tía Tula. Mi tía Anita vivía en Matamoros. Era mi tía Tula. Sí, y mi tía y mi abuela. Era mi tía Tula y mi abuela que estaba en el México. Y mi papá la mandó para que la enseñaran a ser mujer, según él. ¿Según él? Yo no sé cómo estuvo la cosa esta vez que yo regresé a México a Matamoros con la idea de que me iba a divorciar. Pero no te divorciaste, porque el amor es más grande que el odio. Mi mamá me obligó a vivir con él. Ah, bueno, y también la mamá. Este, y te regresaste a México y esa Gina tenía qué edad? A México. Ah, digo, perdón, a Matamoros. A Matamoros tenía recién nacida. Ok. Y en Matamoros, después de que nació Gina, ¿cuánto tiempo duraste en Matamoros? Me obligó mi mamá a vivir con él. Sí, pero ¿cuánto tiempo duraste en Matamoros? Ya no me acuerdo cuántos años. ¿Cuándo regresaste a la capital? ¿Cuándo, cuando, cuando, este, él? Decirió que, que. Espérame, espérame. ¿Que tú? Espérate, espérate. Ok, sí. ¿Qué quieres con Ana? Tú regresaste a México, ¿por qué? Repite lo que dijiste. ¿Ah? Repite lo que dijiste. ¿Por qué no me quería él? O sea, tú te regresaste a México. ¿Por qué él no te quería? No, no me quería. Él, él le habló con mi mamá y me dijo que quería el divorcio porque yo era menor de edad. Bueno, estamos, nos estamos confundiendo. Bueno, bueno, mira, tú llegaste a México, a Matamoros, cuando Gina tenía, estaba todavía bebita. Hacía nacida. Y duraste en Matamoros, ¿cuánto tiempo? Pues, ese viernes de, dos años o algo así, porque mi mamá. Pero, cuando tú regresaste a México, ¿con quién regresaste? ¿Quién iba contigo a México? Pues, me mandaron. Pero, ¿quién iba contigo a México? ¿Quién fue contigo a México? No, tú. Pero, entonces, eran más de dos años. No, tú estabas, bebé. No, pues, es que ya, no, no. No, 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 no. O sea, tú llegaste a Matamoros con Gina, bebita, tuviste a Luis Jorge, tuviste a Imelda, pero Imelda nació en la capital, ¿no? No, no, no. Nadie. Nomás tú. La única que nace en la capital, tú. Ah, ok. Entonces, nació Luis Jorge, Imelda, Carlos y yo. En Matamoros. En Matamoros. Me estás haciendo borlas, tú. Pero, o sea, todos nacimos en Matamoros, menos Gina. Sí. O sea, y todo ese. Tu papá me separó de él. Sí, pero no, no, no. No es la pregunta. Contesta las preguntas. Cuando, cuando tú llegaste a Matamoros, con esta Gina, bebita, ¿a dónde llegaste? Con Ana. Ok. Y ahí viviste cuánto tiempo? Me obligaron a vivir. ¿Cuánto tiempo viviste ahí? Dos años. Dos años. Y después, ¿a dónde fuiste? Tú naciste. No, 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 porque todavía no nacía Luis Jorge, o estaba por nacer. A ver, déjame yo le pregunté. Ma, ¿cuándo mi papá te rentó un cuarto y te sacó de casa de mi tía Ana? ¿Cuándo? ¿Cuándo murió esta Graciela? Esa era la mujer que mi papá tenía, vivía con una prostituta que se llamaba Graciela. Órale. Y ella era la mujer de mi papá, oficial. O sea, cuando ella, mi papá y mi mamá se conocieron, mi papá tenía una relación con esa mujer y esa mujer... Él lo mantenía. Lo mantenía y le daba dinero y ella era la que le compraba a mi abuelita las, este, de la boca, las dentaduras, los lentes. O sea, ella prácticamente mantenía a todos. Entonces, eso fue lo que, cuando, pues, imagínate, tener esta señora. Esta señora era física, tenía los demás. ¿De qué estaba enferma Graciela? No, yo no conocía a Graciela. No, pero ¿de qué estaba enferma? Tuberculosis. De tuberculosis. Ella murió de tuberculosis. Y ella le pidió a mi papá que le llevara a su, a Luigi. ¿A quién le llevó mi papá? ¿A Luigi o a mí? A mí. Que le llevara, que, 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 que iría a conocer un hijo de... Y mi papá me llevó, ¿no? Para que ella me conociera. O sea, fue una historia muy triste. Sí. Cuando se murió, mis tías heredaron toda la ropa que ella tenía, porque ella tenía ropa en el padre. Ella no podía ir al otro lado. Entonces, mi papá le agregaba el dinero de ella y se iba a decir, bueno, ya. La idea de la historia, sí. Pero. Esa es una historia muy interesante. Y. Había una Graciela. ¿Sabes qué? Hazle, hazle tú preguntas, porque tú te sabes más bien las respuestas. No, hazle preguntas y yo te digo si es lo que está diciendo. Sí, me está, así es, así es embuste. Pero yo prefiero mejor que ella te diga y ya, yo le aclaro, porque es cuestión de aclararle en la mente. Sí. Y ella no se acuerda de todo. ¿Dónde, dónde nació Luis Jorge? En Matamoros. ¿En quién, pero en qué parte? En la misma casa de, de Ana. ¿En dónde vivía, dónde era? Independencia. Independencia. ¿Y en la misma calle donde vivías tú de niña, la Independencia? Sí. ¿Y era Independencia y qué? Independencia y la calle, creo que era cuatro o tres. La calle cuatro o tres. Y este, y esta Imelda, ¿dónde nació? ¿Imelda? Ajá. No, ella vivió ya después. Sí, pero ¿dónde nació Imelda? En Matamoros. Yo sé, pero ¿en dónde? Este, con mi mamá, porque mi papá no quería a Imelda, que quería que la matara. No, bueno, pero ¿en dónde, en qué casa nació Imelda? ¿La casa de mi abuela? Un cuartito, un cuartito que rentó. ¿Mi abuela? No, mi papá. ¿Es donde nació Imelda? ¿En qué? Pero en Matamoros. ¿O sea que mi abuelo llegó a conocer a Imelda? ¿Vale? ¿Mi abuelo llegó a conocer a Imelda? Sí, sí la conoció, pero la negó. Dijo que era hija de otro. Está confundiendo a tu abuelo con mi papá. Sí. Mat. Mat. Este, cuando nació Imelda, ¿dónde vivías tú? ¿Dónde nació Imelda? En la misma calle de Independencia. ¿En la casa de la Independencia, casa de mi tía Anita? ¿No? Enfrente. Oh, él te rentó ese cuarto enfrente, yo me acuerdo de ese cuarto. Entonces, ahí fue donde nació Imelda. Sí. Y mi papá no quería reconocerla, decía que no era hija de él. Esa historia yo me la sé. Este, ¿y luego qué pasó? Pues, ¿quién sabe quién me embarazaba? Sí, yo sé, eso lo sé. Pero, mami, este, ¿por qué nació Imelda prematura? Porque nació, porque él me correteaba para que buscara una foto de una mujer que yo le había... He encontrado a él. Sí. Pero le dije, y como yo le decía que no, que yo no lo tenía, me empezó a corretear. Y... Se peleaban. Sí. Tú no celabas. Y... ¿Te daban celos? ¿Te daban celos? No. No te daban celos. No. ¿Te daba coraje? Era coraje. Coraje. Y tú fuiste la que... Asmática por esa razón. Porque me correteaba y yo lloraba, yo gritaba. Y cuando sentí que me estaba haciendo pipí, y no era pipí, era la... El agua. ¿El agua de la bebé? Sí. Y ahí nació Imelda. Prematura. Por eso Imelda era prematura. Exacto. Sí. Y este, amá. Y Carlos, ¿dónde nació? Carlos nació en la Herrera. ¿En la Herrera? No. Espérate, Alex. Ese ahí fui yo. Fíjale preguntando de Imelda. Ah. Imelda, ¿de qué tamaño nació? ¿Verdad? ¿De qué tamaño nació Imelda? Apenas cabía en la mano del doctor. Chiquititita. ¿Del doctor o de la... ¿Era doctor o...? Una vecina pidió a un doctor porque a mí no me atendía ningún doctor. Pero ella me vio que yo ya estaba para tener el revés. Y mandó a pedir a un doctor. Ajá. Doctor del río. ¿Y dónde pusiste esa Imelda? ¿Mande? ¿Dónde la pusiste esa Imelda? ¿Cuando nació? Pues en la caja porque no tenía Iokunan. Pero porque estaba... Cuando estaba chiquita, ¿dónde la mantenías? En una caja de zapatos. ¿Y qué le pusiste a la caja adentro? Pues en el suelo. No, no, no. ¿Adentro de la caja pusiste algo para acostar a la bebé? ¿Qué pusiste en la caja? Pues a la bebé. No, pero ¿no le pusiste alguna cobijita o algo? Pues no tenía cobijas. ¿Así pelona la pusiste en la caja? Pelona. Sí. Nomás la metiste en un zapato. Oye, mamá. Es horrible. De seguro en un bostoniano. Ni siquiera le pusiste un pañalito o nada. Así, nomás en la caja. Bueno, estoy seguro que le hubiera de haber puesto algo, pero no se acuerda. No, mi hija la dice que no. No, te tuvo que haberle puesto algo, o sea... Eran épocas muy, muy infunestas, mamá. Sí, sí, tu papá no respondía. Ella no tenía nada. Ni mamá no tenía nada. Acaba de tener su hija. Y él dijo, no, no es mi hija. Sí, porque a mis tías, a mi papá le metieron en la cabeza que Imelda no era su hija. Entonces, hasta esa época mi mamá realmente era una niña, una muchachita muy joven, muy sumisa, sin malicia. Todavía no tenía... No digo yo que después no, pero en esa época, no. Y a mí una vez mi tío, Alfredo Moguel, me lo confirmó, o sea, sin querer él, porque él me hizo nada más la comentaria. Pero me dijo, tu hermana Imelda es idéntica a tu tía Charta. Y un día la oí de espaldas platicando en casa de tu tía nena. Dice, yo no sabía que era ella y cuando entré y la oí, dije yo, la Charta, o sea, dice, se me reveló. Inmediatamente dice, cuerpo, cara, voz. Le dijo, yo no sé cómo. Tus tías decían que no era hija de tu papá. Me dijo, acero a Moguel, que vivió en esa época. ¿Sí me entiendes? Le dijo el doctor, la niña necesita un, un, este, ¿cómo se llama? Una incubadora. Dice, yo no tengo dinero para incubadoras, que se muera. ¿Quién dijo? Mi papá. No, mi papá, no, tu papá no, tu papá no estaba, era el papá de él. Papel. Sí, tu papá, no, no mi papá, tu papá, el papá de Alex. Sí, porque tu papá no estaba ahí, mamá. Oís, amá, ¿y qué le pusiste a las cajas de zapatos para mantener acá? Papel. ¿Papel? Espero que no haya sido del día, porque las noticias te dejo. ¿Y cómo hiciste para que sobreviviera Imelda? Con botellas de cocajola calientes. Mi mamá me dijo, calienta agua para que se las pongas alrededor a la bebé. Y fue como sobrevivió. Fíjate. Oye, mamá, ¿pero no la llevaste a la iglesia? ¿No la llevaste a la iglesia? Que te cuentes. Sí, la llevé a la iglesia. Y le pedí a Dios que me quitaran la vida a mí, pero que se la diera a mi hija. Fíjate, mi mamá, estaba tan chiquita. Y estaba, estaba, estaba una comadre, una madrina de Georgina en la casa. Y le dijo, déjala morir, dice, pues si ya, ya aparece muerta. Porque la niña no, no, no respondía. ¿Quién dijo eso? Mi madrina, Rita. Mi madrina. Rita, déjame le cuento de Rita. Rita era la, mi abuela Sara lavaba y limpia el caja de Rita en el otro lado. Rita era una pocha. Que vivían en Bradley. Y tenían, bueno, vida de americanos, ¿no? Entonces ella le daba trabajo a mi abuela. Y cuando nosotros íbamos, o sea, mi abuela iba a lavar ahí a casa de ella o hasta lo que hacía, me llevaba. Entonces, ella fue la que dijo, déjala morir. Porque ella participaba de la vida de esta familia de mí. O sea, de mi abuela, de sus hijas. Pero tu problema no es ese. El problema fue que le regaló a Georgina un reloj en el cumpleaños. Y luego Georgina lo supo y le dijo, y dije, me vas a regalar a mí. Yo soy también tu hija. Y entonces. O sea, ya otra época con mi papá. Sí, pero eso ya es otro, otra, más, más después. Pues, este, este Carlos, ¿dónde nació? ¿Carlos? Nació en, 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 independencia. No. Nunca servimos del cuarto. Sí, probablemente haya nacido también. Sí, porque me había cerrado mi hijo en la herrera. No, 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 ahí naciste tú. Sí. No. Entonces también nació, todos nació en la independencia. Ahí te va, Marito. Ahí te va, ahí te va, listo. A mi mamá, mi papá, después de que la sacó de casa de mi tía Anita, la dejó viviendo, o sea, le encontró un cuarto ahí inmediato, porque metía, le metieron a mi papá en la cabeza de que lo iba con unos cuernos, que se los ponía. Entonces mi papá, como era un taxista que se pasaba las noches por ahí. Sí. Dice que trabajando. Ruletero. Este, también necesitaba a sus hermanitas para que le echaran una cuarta. Entonces de ahí ellas inventaban y le decían, fíjate, manito, que no sé, todo. Y por eso de ahí salió la historia de que inventan, no era hija, 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 no era hijo, y todo, no eran hijos, no sé, ¿me entiendes? Sí. Y ahí, de ahí todo ese, por eso yo no acabo ni siquiera de entender. Pero antes de nacer Georgina, le dijo Tubla a mi suegra, y si recibe una niña, dice, ah, porque ya tenía regalado al bebé mi suegra. y cuando se dieron cuenta de que era mujer no le quisieron prestar ni siquiera una sábana o sea lo que ellos querían era un machito un niño un niño sí pero todavía faltaban que nacieran cuatro más para que naciera un macho verdadero tuvieron dos fallotes antes este mamá ahí en la independencia hasta cuando cuando saliste de la independencia te acuerdas tuve un chorro de cuartos para poder pagar la renta oís mamá déjate pregunto algo ¿cómo te gustaría que te recordáramos? cuando se muestran pues cuando estés viva no 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 hay problema no pero que por ejemplo a tus bisnietos que no te van a conocer que te gustaría que dijéramos que era muy enojona nada más y que le decía a la morena la mujer de los ojos lindos que que les podría decir de tu niñez amarga amarguísima ¿cuál era cuál era cuál era tu apodo tu apodo la pirre eso te lo decían en la escuela sí después de de la escuela de la primaria ¿en qué escuela primaria fuiste? ¿cómo se llamaba la escuela? no 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 me dejaba ir este mi mamá a la escuela porque decía que con con leer y escribir no 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 yo podía hacer la vida toda toda la vida y y esta la que me salvó fue mi mi la la directora ella fue la que me dijo ella no 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 le va a producir a usted ningún problema de dinero porque ella ya se ganó sus becas su beca y este como se como se llamaba la escuela o sea esa fue la primaria o sea en donde estaba bueno la primaria fue este josefina melchaca en donde estaba en matamoros sí pero te acuerdas en qué calle ya no me acuerdo me acuerdo que eran como 36 cuadras para llegar a la escuela pero es todo lo que me acuerdo tú tú en en cuál tú te acuerdas de la dirección donde vivías donde yo vivía sí era este era la misma desde que llegué a matamoros pero era la calle hidalgo y cuál otra no te acuerdas yo once once onceava la la no tenía nombre y la calle hidalgo hidalgo y todo el tiempo vivía allí hasta qué edad hasta que me me violaron hace que se te llevó mi papá hace mucho que no deje platicar de la violación bueno en realidad me violaron a los seis años quién un sobrino de él de quién el que me violó como como no 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 te entiendo era familiar del que me violó pero no te acuerdas cómo se llamaba vacario y era y era pariente de quién o sobrino de quién era novio de mi tía rosa era familiar de la mamá de pues de él o sea era la comadre de mi mamá ok pero hasta qué edad a qué edad saliste tú de la casa bueno yo salí queriendo huir de la casa a qué edad los 12 años y a dónde fuiste a dar a los 12 años a México con quién te fuiste con una compañera y a dónde llegaron a un hotel hotel roma y qué ibas a hacer en México estaba yendo a buscar a las personas que habían ido a pedir a mi mamá que me dejara cantar para para que yo tuviera un futuro una carrera y mi mamá este se casi la corrió de la de la de la puerta y la aventó y y cuando estuviste ahí en México a los 12 años este cuando cuando te regresaste a Matamoros me regresa me regresó este mi mamá por la policía fueron por ti y a cuánto tiempo cuánto tiempo duraste en México como cuando mucho un mes y este y estuve estuve en el tribunal de menores me saliste pilla y después cuánto tiempo duraste en la casa hasta que no me violó tu papá y a qué edad fue a qué edad serían como a los 12 años no a los 12 años no me acabas de decir que a los 12 te habías ido a México bueno pues entonces era 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 como de 15 años porque a qué edad tuviste esa llena a los 17 y cuando y de ahí fuiste a vivir con mi papá te fuiste a vivir con mi papá o con mis tías tu papá nunca se hizo cargo de mí siempre me me aventó con su mamá o con mis tías pero a los cuando cuando te fuiste con mi papá fuiste a dar con quién después de que te fuiste con mi papá o mi papá te llevó con quién viviste con mis tías o con mi abuela él me mandó con sus hermanas con quién y también a a Luigi me lo quitó no pero Luigi todavía no llegaba mamá apenas estaba llegando Gina a Gina la la mandó con su mamá ya pero ya después años después un año no porque o sea te fuiste a los 17 con mi papá de 15 años de 15 años tuviste a Gina a los 17 y tuviste a Luis Jorge a los 18 más o menos 17 y medio porque a a Luis Jorge lo 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 retratea a los seis meses y ahí igual a los seis meses entonces échale cuentas o sea los retratos no mienten los retratos no mienten no ¿Y cuánto tiempo duraste con mis tías? ¿Con tus tías? Sí ¿Toda la vida? No, 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 no Mi papá te llevó con mis tías ¿Cuándo Te viviste Sola con mi papá? Nunca ¿No? Nunca me llevó ¿Cuándo vivimos en la Vizcaya? ¿Cuándo vivimos en la Vizcaya? ¿Quién vivía en la Vizcaya? Nomás ese tiempo Nomás esos días Porque Este Lina se me fue muy mala De asma Y Hasta ahí llegó mi Mi estancia con tu papá Bueno Pero ¿Cuántos años viviste en la Vizcaya? Pues como un año O año y medio Y de ahí ¿Para dónde fueron? Por México La herrera ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién vivió en la herrera? ¿Quién vivió en la herrera? Pues con toda la familia Porque él Nunca apareció O sea La herrera Era la casa De mis tías No Era un departamento Que él pagaba Pero Nomás Le pagaba La primera renta Y nos corrían Pero ¿Quién vivió en la herrera? Tu papá Digo Yo viví con él Pero Aparte O sea Él vivió En la zona rosa Roja Y yo vivía Aparte Tú viviste En la herrera Con mi papá Y mis hermanos Por un tiempo Porque Ahí nací yo En la herrera Y ahí vivía Mi papá Pero Por un tiempo Sí Yo sé O sea Por un tiempo Y de ahí Nos fuimos A México Tú querías Regresar De Matamor Por los Los temblores Ese era Luigi Sí Yo estaba Muy chiquito Estaba chiquito Pero era bravo Sí A mí no me decían Chicken Bueno Ahí lo vamos a dejar Por hoy Mañana Continuamos Con esta entrevista A todos mis seguidores Por favor No se los olvide Mañana a la misma hora Por el mismo canal Para darles otro caso De Almita Al rojo vivo Amá ¿Sabes qué? Les quiero tomar una foto Con mi mami A ustedes dos Déjenme Oye Amá Voy a chiquito Cuando Nos fuimos a vivir Con Este Don Vicente Cuando estábamos buscando Donde estábamos Viviendo Cerca de la De la nena Sí De ahí Me dijeron Hay un señor Que renta Cuartos Y yo fui Y fue como Encontrarlo No mami No 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 De mi casa De mi tía nena Nos fuimos Alfredo Chavero Bueno Alfredo Chavero Alfredo Chavero Ahí nos fuimos Tú Esther Yo Alex E Imelda Ajá Caíno Y Luis Se quedaron en Matamoros Con mi papá ¿Sí te acuerdas? Sí Esto pasó cuando Tú empezaste a trabajar En Sanín En los laboratorios Sanín Y pudiste rentar Un departamento Para nosotros ¿Sí? Bueno Órale De ahí sígueme Entonces ¿De dónde fui? ¿A dónde fuimos a vivir? A la Chavero Alfredo Chavero Alfredo Chavero La colonia obrera La colonia obrera ¿Cuánto tiempo duramos ahí? ¿Te acuerdas? ¿Amá? ¿Cuánto tiempo duramos ahí en la Chavero? ¿Cómo? Dos años ¿Dos años? Dos años No No De la Chavero ¿A dónde fuimos a dar? Con don Vicente Con don Vicente Porque yo O sea En este Ahí con don Vicente Duramos cuánto tiempo Con don Vicente ¿Cuánto tiempo duramos Cuando Vicente No duramos mucho Menos de dos años Diría yo ¿No? Yo creo que hasta menos ¿De acuerdo? Alfonso Alfonso Cuando Cuando después de que Alfonso Regresó Cuando Él te encontró Con mi papá Y todo eso Con él fue Él fue el que nos llevó A casa de don Vicente Que era su papá ¿De acuerdo? El papá de Alfonso Era don Vicente Y por mi Julio Cada vez Acá está llena de pulga Chinches 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 Pero Este ¿Dónde es La casa Donde yo me perdí? Mmm A Zabache La Zabache Yo Ahí tenía cuatro años Sí De acá Con don Vicente Nos cambiamos A Zabache Sí A Zabache ¿Verdad? Porque O sea Si yo llegué De México A México A los tres años Y en la Zabache Yo tenía cuatro O sea No duramos mucho tiempo Con don Vicente No No, no duramos Duramos meses No Tanto como meses No, pero Porque Desde tres a cuatro años O sea No hay No hay Yo digo Que no vamos a arriesgar Un poquito más de un año Porque yo iba A la escuela Yo terminé En la En la Mira el alemán Se llamaba Y estaba en cuarto Y en la Zabache ¿Cuánto tiempo duramos? ¿Qué pasa en la Zabache? ¿Duramos cuánto? Poco Como un año Año y medio Y luego nos cambiamos La verdad No, no, no De ahí fuimos a dar A Cerro del sombrero A Cerro del sombrero ¿O el lavante? ¿Tú dices? Sí Sí Ok, bueno Porque en la Zabache En la Zabache Nosotros no duramos Tanto tiempo Tampoco O sea Porque hubo un tiempo Entre la Zabache Digo Sí Entre la Zabache Y Cerro del sombrero Cuando yo estaba viviendo Con mi tía nena No, no, no Yo digo No, no sé Pero yo me acuerdo Que yo viví un tiempo Con mi tía nena Estaba yo solo Y es Este Estaría yo En En De De cinco A seis años Porque A A la primaria El primer año Fui ahí En la En Cerro del sombrero Pues sí O sea Yo Mi mamá Fue y me recogió En una En una reunión Familiar Mi mamá Me recogió Y me llevó Amá Era una madre ¿Cuándo Me fui a vivir Yo con mi tía nena Y por qué? Porque Te fuiste a vivir Con ellas Porque Te la Te llevaron ¿Quién? Pues ellas Pero por qué? O sea Nomás así Nomás así Pues porque Ya eran muchos Por la verdad No No supe Por qué Te llevó Pero Este Fue En un Sepedio Que Fue Después A una iglesia Y me dijeron A este Tu hijo Está en En la iglesia No No era la iglesia Era un apartamento O la casa El apartamento O la casa De alguien Ahí estaba Y ahí te vi Y ahí Y de ahí Nos fuimos En la casa No sé No sé De qué Hablas Porque no era Una iglesia Era un apartamento O una casa Pues era Una casa Ahí En 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 la En la Educación Educación Subbusco Pero no sabes Por qué Por qué Fui a dar Con mi tía Nena O sea Querían Robarte Sí Pero Mis tías Estaban bien Jodidas O sea No Lo menos Que necesitaban Era otra Otra boca Porque según Yo sé Ellas Me llevaron Con el propósito De que tú Me recogieras O sea No me No No estaban Muy felices Que yo estuviera Ahí Sí Cierto Pero no sabes Por qué Ya Acá No sé Sí Porque ya Ya después Nos fuimos Y de ahí Fuimos a dar No me acuerdo A dónde Dónde Vivíamos Este Luis Jorge Se acuerda Luis Jorge Imelda Porque estaban Felices De verme Pero no me acuerdo Dónde era Les voy a preguntar No era La 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 casa Que estaba Al final De la Fotografía Posiblemente Posiblemente ¿Cómo se llamaba La calle? No era Retorno 801 Pero creo Que había Otra casa Antes Les voy a preguntar A ellos Ok Te voy a dejar Que descanses Ya Ok Y eso Va a contar Muchísimo El resultado De cualquier Vacina Ahora ¿Cuáles De las vacinas Son las Conciencia? ¿Cuándo La Aquí Estamos Demostrando El método Tú Cuida A tu Mamá Nada Chistoso No No Así Es como Le hacemos El sistema Que estamos Diseñando Aquí mi ingeniera Y yo Regina Oliva Medina Este Para levantar A nuestra Madre Ok Está haciendo Primero Un poquito De yoga Como ven Ok Se está Concentrando Un poquito Esperen Después De un Trago Es importante Estar un poquito Ebrios Para Divertirlos Ok Ok Madre Mía No 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 De ella De ella Las dos manos En el Suelo Madre Lista ¿Lista? ¿Lista? Te conocí Es importante De esto Hace poco Decía Que si Tu pase Dios Es que La primera De mi Tener Ok Ahí Espérame Tantito Ok Ahí Espérame Pues La cámara No te Diga Ninguno Como ven Es importante Dar Dirección Ahora si Empieza A levantarte Muévete Tú no eres El protagonista Ahora si Mar Aquí 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 Bravo Bravo Por favor Este Este Un Este Un Video Educacional Por favor Ok A muchas Aquí Le vamos a agradecer A nuestra Estudianta Así A Amita Este Ya se va La Ingeniera Por favor Este Estamos Estamos Despidiendo Y aquí A la Camarógrafa Camarógrafa Es un Trabalenguas Alicia Muchas Gracias Amá Día Dios De Donde En donde Vivía Mi Abuela No Tu Abuela No Tu Abuela También O sea De ahí Salieron Tu Abuela Y Mi Abuela Ok Y tú Y ahí Nació Ella Ahí Nací También Doctora Arroyo Y Y Entonces Ahí Mi abuelo Se juntó Con quién Mi abuelo, tu papá, mi papá manejaba, mi mamá le dio 200 pesos para los terrenes que le dejaron mis abuelas, a mi mamá, entonces con esos 200 pesos ella pensó en nosotros, llevarnos a un pueblo para que creciéramos, y fue cuando mi mamá se reunió. Con esos 200 compró mi abuelo el carro, compró el carro, el carro en el que se fueron a Matamoros. Era un Ford, un Ford 20, de 1920, y mi abuelo lo manejaba, y cuánto tiempo tardaron de llegar de Doctora Arroyo a Matamoros? Pues ahí fue un año para llegar de Doctora Arroyo a Monterrey con mi abuela, con mi madrina. ¿Un año? Un año. ¿A poco? ¿Qué? ¿Se lo llevaron empujando el pinche carro o qué? Cargado entre todos. Buana, buana. ¿Cuál es un año, mamá? ¿No seguí un mes? ¿Un mes? No, un año, porque yo ya iba a cumplir dos años. ¿Y por qué? ¿Porque se iban parando en la carretera? Ya, ya. Toda la carretera de Nuevo León a Monterrey. Con razón nadie quería salir a los viajes. Vamos de picnic, ni madres. Dormíamos abajo de los árboles. ¿Dormían abajo de los árboles? ¿Por qué? Pues tardaba noches, noches. O sea que el carrito iba despacito. No había carreteras, me imagino. Pues en ese tiempo, yo no me acuerdo que si íbamos a la velocidad o muy... Entonces de Doctora Arroyo a Monterrey. ¿O qué? Hicimos un año. ¿Un año? Y ahí, ahí conocí yo a mi, a mi, a mi madrina. Ok. Pero, o sea, mi abuelo, ¿cuándo fue que le, le cortó el cachete a esa señora? ¿Cómo se llamaba? Gertudis. Gertudis. ¿Qué es lo que tenía? Ella tenía una infección en el cachete. Se le hizo una infección. Yo había sido un acceso por alguna muera o algo así. Entonces mi abuelo, este, en una borrachera, se sintió doctor y le rebanó el cachete. ¿Cómo se le sintió doctor? Una vez que se rebanó el cachete. Y ella murió de qué? De la infección. De la infección, la infección. Pero se le quedó el dolor. No. No. Es que hay que darle crédito. Porque... Oye. Sí. Ok. Y después de eso, mi abuelo se juntó con mi abuela. No. No. Mi mamá ya le dijo a... Le dijo, este... A... A mi... A mi papá. Pinche doctorcito. No. Y si él estaba casado, no podía aspirar a la mano de mi mamá. Ajá. Y fue como la mató. Y fue y le dijo, ahora sí ya soy su sortero. Sí. Entonces, eso sucedió antes de que tú nacieras. Sí. Una vez. ¿Y quién te platicó eso? Mi mamá. Oh. Oye, ma. Pero entonces, ¿cuántos años tenía mi abuela? No sé. Yo lo único que eran como 30, 35 años. ¿Le llevaba a tu papá? Se llevaba a mi papá. Mira, que era un viejito y se consiguió una muchacha joven y hasta con feria porque mi abuelita tenía sus terrenos que vendió para comprar el carro. O sea, que así de vulnerable estaban las mujeres en el estado. Y no había leyes que lo castigaran. No. O sea, que la mató y se acabó. Él ponía, se ponía la carrillera aquí y todo el mundo le tenía pánico. Porque era revolucionario. Porque él había estado en la leva. En la leva. La leva me hizo soldado. Así es, ¿no? Sí. Era... Él era... Levantado. Era zapatista. Era... Pues, en ese tiempo... Era pelón. En ese tiempo... Este... En ese tiempo nació... O sea, salió a la luz público... Este... El... 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 ¿Cómo se llama? El... 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 Muy famoso... Este... Pancho Villan... Pancho Villa. Ajá. Y el... Y el día... Ella... se metió con Pancho Villa. Ah... ¿Se metió con Pancho Villa? bueno no lo siguió mi abuelo no 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 mejor se volvió Adelita no era Panchoría, era Pancho Sancha Pancho Pancha Pancho Sancho Pancho Sancho oye todo está saliendo Sí, por favor, esto es una entrevista seria, por favor, esto es serio, por favor. Pero lo chistoso de esto es que mi mamá, mi mamá me empujó a ser cantante, me empujó porque me llevaba a trabajar con ella y cuando pasábamos enfrente de una tienda que se llamaba Las Gatitas. ¿En dónde? En Doctor Arroyo. Doctor Arroyo. Con los líquidos. ¿Se te quemó la mano con qué? Los líquidos. ¿De la fotografía? Para procesar los líquidos. Había como pinzas, pero nunca las usaban metiendo. No me daban aguantes, nada. Con la pura mano tenía yo que... No, pero tú te las quemaste porque te ponías la pintura en la... No, la pintura era... En líquido, para revelar las fotos. Para revelar... Sí, sí. Metía ella, metía la mano y les hacía así. En lugar de agarrar las pinzas y hacerles así. Líquido de plomo o algo así. Sí, fíjate. Que era lo que... Para revelar... Oye, te voy a hacer una pregunta, ¿ok? Yo no sé tanto. ¿Cuál? No, yo no siento. ¿Quién es tu hijo favorito? Todos. Cada uno. Bueno, mira. Yo esperaba que dijeras, Alex, ahora te regresas caminando. Te voy a dar un mapa. Supongo que me toca el avión. Mother of mine. Pero, ¿qué recuerdos? Sí, o sea, ¿qué recuerdos tienes de Mérida? De Mérida. ¿Qué recuerdos tienes de Mérida? ¿De Mérida o de Imelda? No, Mérida. Pues, que después de que habíamos sacado algodón, que yo iba a los... No, Mérida. No, no de... No de Matamoros. No de Matamoros. De allí salió lo de Mérida. Porque Jorge gastó dinero para tanque, para que yo no dijera nada, pero... Fine, thank you. Sí. Pero, pero, como yo, yo nada más, me gocé el viaje a Mérida. Tú te lo ganaste. Sí. Trabajando. Probablemente, pero el dinero lo gastó él en cabaret. Cabrón. Un cabaret. Sí. Con Chelo Larrué. ¿Chelo Larrué? ¿Quién es Chelo Larrué? Era un grupo de bailarinas. Y él pagaba todo para que, para cerrar el lugar. Blanquita se llamaba el lugar. ¿En dónde? Blanquita, en México. ¿En la capital? Ese era el teatro Blanquita, mamá. No, mamá. Pero, o sea, estamos hablando de cuando tú estabas trabajando en la algodonera. Blanquita. A ver. A ver. Yo también le recuerdo una historia muy interesante. Sí, sí, sí. Blanquita. Oye, mamá. Cuéntales la historia de la luna. El señor que le decían la luna y que era el director de ferrocarriles y que tuvo una, morió con mi abuela. Ah, el viejito. Sí. Cuéntales. De cómo se enredó tú también con mi tía Rosa. Mi mamá, mi mamá, este, llegaba sin, mi papá nunca había trabajado porque era ranchero. Ajá. Él nada más levantaba lo que sembraba y de eso sacaba dinero, pero no trabajaba así con sueldo. No. Se iba a... ¿Con su cuenta? ¿Cómo se llama? A un rancho a trabajar. No hacía nada malo. Y entonces con eso, con eso que trabajaba, este, mi mamá, mi mamá, este, la golpeaba, la golpeaba mucho. A tu mamá, a mi abuela. A mi mamá. ¿A qué cabrón? ¿Y luego? Y de allí nacimos todos casi a puros trancazos con, con este, la carabina, la carabina le daban a mi mamá. A mi mamá en la espalda. ¿Quién? Mi papá. ¿Pero qué pasó con el viejito de la luna? ¿Pero qué pasó con la luna, mamá? El jefe de estación. Ah, sí. Y, bueno, pues, como ella no tuvo novio, este, cuando, cuando se separaron, que llegamos a Matamoros, este, mi mamá no, no podía trabajar porque nunca había trabajado. Pero, este, ahí, la, la señora que nos dio el lugar en un cuarto para, para dormir, este, de allí conoció al jefe de estación, a Doroteo María Gutiérrez, así se llamaba. Así se llamaba. Ajá. ¿Y cómo le decían? ¿Tenía un apodo? ¿Un apodo? ¿Estaba pelón? Sí, estaba, y muy viejo. ¿Y le decían, cómo le decían? ¿La luna? No, es, la luna, fue otro novio de mi mamá. Ah, pues. No, otra, otra flusi. Era una familia de flusis. Yo te estoy preguntando de la luna. Cuando a, 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 a Doroteo, lo pasaron a, 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 a Monterrey, a, a pasar sus vacaciones. Ok. Ahí conoció mi mamá a la luna. Ajá. Y, como. ¿Por qué le decían a la luna? Ya no tenía novio. Pues, agarró a la luna. Y la luna, la luna, se, se llevó a mi, a mi hermana. Ajá. Ah, dale. Y ahí, ese, mi mamá casi se desmayó de, de ver que, que eran novios, que ya se, ya se, ya se, ya se, ya. Pero él le dijo, ¿por qué eres tan burro? Ahora, yo nunca vine aquí por ti, vine por tu hija. Órale. Esa fue la luna. Y, ¿cuál era? ¿Por qué le decían la luna? Porque estaba medio calvo. Oh, y cuál era su nombre? No más digo para ir a buscar su... Su tumba y miarla. Mi pinche luna. Sí, ahí te va, luna. Eres mío. I'm your daddy. Yo tenía, yo tenía apenas unos cuatro años ahí. Ajá. ¿Y qué edad tenía mi hermana, tu, tu, tu hermana, mi tía? Es un conjunto. Hay departamentos. ¿Tu, mi tía? ¿Qué edad tenía mi tía? Era de la edad de tu papá. Pero en aquel tiempo, ¿cuál edad tenía ella? ¿14? Más o menos. ¿14 o algo así? Ok. Ok. Nos acaban de abandonar. Vamos a parar esta grabación. Ok. Di adiós. Di adiós. Hazle sí. Adiós. 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 Ok. Es que se detuvo la entrevista. Se reanula. Este, una pregunta. Estamos hablando de que mi abuela te hizo cantar porque tenías bonita voz. Y me decían la gatita. La gatita. A ver, te tengo una pregunta. Si tú sabías de antemano, después de haber tenido cinco hijos, que yo era el que tenía la mejor voz, ¿por qué nunca me hiciste cantar? ¿Por qué privaste al público de mi bella voz? A ver, que alguien me explique. Que alguien me explique. Es que te escondía. Sí, 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 sí. ¿Tenías miedo de que me fuera al estrellato? Le robaras la luz. Sí, sí, sí. El spotlight. Sí, sí, sí. ¿Cómo va esa canción, amá? ¿Cómo va la letra de tango número uno? Uno busca lleno de esperanza, el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabes que la lucha es mucha, pero sufre y se desangra y por la fe que lo empecina. Pero la tienes que cantar, suena como regaño, suena como regaño, suena como regaño. Para la vecina. Bueno, suena muy bonito, pero si lo cantaras, se oiría mejor. no te entiendo si lo cantaras se oiría se oiría oiría mejor ya ves, ya se me está olvidando las palabras si lo cantas siempre lo canté pero ahorita, ¿por qué no? porque no tengo voz ¿y qué es lo que andas usando ahorita? ¿cómo platicas? claro que tienes voz no tan bonita como la mía ¿cuál otra te gusta? ¿cuál otra? ¿otra? ¿un tango? cualquiera una de María Luisa Landín sacrificio ¿cómo va? con los martínez cántala no puedo háblala ¿cómo va la letra? no sacrificas en tus garras mi querer el sacrificio del amor ya no me acuerdo ya no me acuerdo y te las sabías todas te las sabías todas a ver si después cantamos tú y yo voy a dejar que me acompañes ok yo que tengo muy buena voz te voy a dar permiso de cantar conmigo si pasaste a mi lado con gran diferencia tus ojos que os quieras voltear o nace a mí te guste sin que me vienas me hable sin que me olvidas y toda la maldura que se ahogó dentro de mí me duele hasta rabia saber que me olvidaste saber que mi desprecio me descayó de ti y sin embargo sigues unido a mi existencia que me dice y sin que se me vienes y en años que me vienes en mí Pasaste a mi lado Y con toda indiferencia Tus ojos y su piedad Volcaron hacia mí Te dicen que me vieras Te hables y me olvidas Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duende hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que mi despreción Me descarrió de ti Y sin embargo sigue el fin Un unido a mi existencia Y si vivimos cien años Cien años Gracias por ver el video.